Ya, otra vez el camarón, especialmente para ti, alcanzando el récord me produce Yo la conocí y me enamoró, me robó el corazón y hasta me hechizó Ay Dios mío por favor, no la alejes de mi lado Porque solo con ella, me siento enamorado, por siempre a mi lado Yo la conocí simplemente como amiga, si pasaron días y me enamoró Esa niña me supiste enamorar, le doy gracias a Dios por ponerte en mi vida Nunca imaginé de que fueras la elegida y la preferida de todos mis días Contigo a tu lado, por siempre quiero estar Aunque la envidia de la gente nos quiera separar Yo jamás mi nena hermosa, te voy a fallar Yo la conocí y me enamoró, me robó el corazón y hasta me hechizó Ay Dios mío por favor, no la alejes de mi lado Porque solo con ella, me siento enamorado, por siempre a mi lado Yo la conocí y me enamoró, me robó el corazón y hasta me hechizó Ay Dios mío por favor, no la alejes de mi lado Porque solo con ella, me siento enamorado, por siempre a mi lado Mi vecino es a tu lado, no te sueltes de mi mano A tu casa siempre te llevaré ramos de poesía Alguien como tú yo jamás encontraría De todas tus amigas siempre fuiste la elegida Desde que te vi, supe que eras para mi Ahora que te tengo, no quiero dejarte ir Tú siempre tan hermosa, como un arroz especial Entre todas las mujeres, a ti nadie se compara Todas están feas, cuando estoy contigo Mi corazón se acelera y lo que quisiera Que el tiempo se detuviera Para estar contigo toda la noche entera Y que la gente se dé cuenta Que mi amor por ti, la neta, si es verdadera Yo nunca juego contigo, porque hasta Dios, la neta Es mi testigo, que hasta nos queremos Y te cuento mis cosas, como que si fuéramos amigos Yo la conocí y me enamoró Me robó el corazón Y hasta me hechizó Ay Dios mío, por favor No la dejes de mi lado Porque solo con ella Me siento enamorado Por siempre a mi lado